Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a leer el quinto capítulo o parte para ya terminar la historia de la familia Burrón. ¿Ustedes cómo están? ¿Ya escucharon la primera, la segunda, la tercera y la cuarta? Los invito a que busquen mis videos, allí los pueden encontrar. Vean mi canal, allí pueden encontrar todos estos videos, además de otros muy interesantes para que vayan entendiendo esta historia. Hoy vamos a terminarla. Y aquí tengo, miren, a Coquito que me está acompañando. ¿Y qué creen? Les cuento, miren, compré este capítulo, el tomo número 10. Aún ni siquiera lo he abierto. Ya les contaré más acerca de esta historia. Ustedes díganme en los comentarios si les gustaría que les leyera otra historia de este libro o de este otro. Ustedes díganme, mándenme comentarios, me gustaría saber qué piensan. Me gustaría saber su opinión. Compartan también los videos. Escúchenlos hasta el final. Es importante para que mi canal continúe, que podamos seguir haciendo estas historias u otros videos de cocina o de visitar lugares. Es importante que compartan, que los vean hasta el final. Y bueno, vamos a empezar la historia. Nos quedamos en esta parte. Y aquí continuamos. Aquí está la señora Burrón con su hija. Encaminaremos nuestros pasos al domicilio de Amapolo Pericocha. Espero que este enamorado señor no vaya a resultar casado. Pobres muchachas, ¿a qué se expone nada más por casarse? Señora, perdone la molestia. ¿Vive aquí el señor Amapolo Pericocha? Tengo urgencia de hablar con él. ¿Puedo pasar? Aquí está en la casa. Tendrá que esperarlo un momentito por estar ocupado. Puedo jurar que usted vive muy feliz con su acarrealubias. Más siendo dueños de estos preciosos monos. No podría negarlo. Mi viejo es muy bueno. Amapolo tardará un poco en salir. Cuando usted llegó, se acababa de meter a bañar. Puedo entrar a verlo con los ojos vendados, pero eso usted lo decide. Mamá, no hagas eso. Cierre la bocota y lárguese. Usted no sabe nada de bromas. Qué nada. Querían dar de novio a escondidas de su mujer. Nunca pensó que vendría a investigar. No hay derecho a que personas mañosas como usted se presenten a engañar a muchachas buenas y candorosas. Muchachas, son unas viejas. Unas viejotas a las que les gusta el vacilón. No mientas, son muchachas quedadas que no han encontrado con quién casarse. Eso no quiere decir que sean unas coscolinas. Uy, me va a reventar la bola de los ojos. Quieto, Amapulo. Ya oí bastante. No gastes las fuerzas que después tendrás que vêrtelas conmigo. Los repulsivos tipos como su viejo son los que dejan mujeres con hijos y luego se hacen los inocentes. No hagas caso de historias. Enedina A esa mujer no la conozco. Jamás la he visto en mi vida. ¿Por qué no lleva a su mujer a la vecindad donde se inscribió solicitando novia? La chica que le presenté se encargará de reconocerlo. Salga de mi casa, vieja, infeliz. Antes que la mande a Calacas por meter la cizaña, Acabó con mi hogar. No se haga a la víctima. Estoy segura que toda su vida ha sido un coscolino. Nada más que ahora las cosas le salieron mal. Al abandonar la casa de Amapulo, doña Borola lo barre con los ojos de arriba abajo, A la vez que le dice toda clase de insultos como despedida. Le arrea fuerte golpe en la de hueso con su bolso donde guarda pesada plancha. Gia, 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 qué vacilón. Gia, 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 gia. Pobre cuate, qué amolada le di. No sabía qué hacer ni qué decir delante de su mujer. Cállate. Pronto pasan los meses y todavía ninguna muchacha ha formalizado su relación. Los galanes corren o desaparecen al llevar a cabo sus investigaciones, doña Borola. Estoy pensando que usted es quien acaba con los noviazgos. Eh, chacatamente, al descubrir que son unos pillos, Lueguito les pongo fin a los romances. Yo me la pasaba muy feliz con Anacleto. Paseábamos, practicábamos el picorete salivón de pronto y sin saber por qué, chin, que lo corre usted a patadas delante de mí. Se había puesto en plan de ahorro para casarse conmigo. Ya habíamos puesto la fecha y mis papás estaban de acuerdo en todo. Es más, ya querían a Anacleto. Es que tú ignoras que lo descubrí en el jardín muy abrazado con una chancluda en amoroso coloquio. Al día siguiente se presentó conchudamente a verte como si nada hubiera pasado. Lo demás ya lo sabes tú. Y eso qué, a mí también me daba buenos ratos. Vamos a cambiar de plática. Que ya vienen unos tipos. Ojalá y vengan con muchas ganas de casarse. Ya quiero ver que algunas de ustedes salga de blanco. Sonríanles y discretamente hagan changuitos para que tengan suerte. Perdónen, es aquí donde puede uno amarrarse a la chanclu, que diga a las chicas. Tenemos deseos de casarnos como de rayo. Mañana mismo sí es posible. Los tipos animosos y salidores son los que nos interesan. Por lo regular exigimos un año de feliz noviazgo antes de permitirles casarse a nuestras muchachas. Esta vez haré una excepción. Tendrán que darme algunos datos, esperando que sean comprobables y verídicos. Mi nombre es Graciano Picaflor y no tengo domicilio. Mi profesión es cazador de víboras. Mañana salgo para Brasil y quiero irme casado. ¿Vivirá en la selva o en dónde? ¿En qué parte de Brasil va a estar señor Picaflor? Necesito saberlo porque cualquier día me le aparezco por allá para saber cómo vive mi ahijada. Antes de que siga adelante, queremos echarle un ojito a las chamacas. Aquí tienen unas cuantas florecitas. Todas ellas están educadas a la antigua. Serán magníficas esposas, se los aseguro. ¿Quién de ustedes quiere acompañarme a la selva? Yo sé hacer fuego sin tener cerillos y sacar agua de las rocas. Dime tu nombre y empieza a hacer tus maletas, que si es posible, hoy mismo nos vamos. ¿Va usted muy veloz, señor Picaflor? Aparte de los datos que tendrán que darme, tengo que investigarlos. ¿Aplaquen un poco su entusiasmo? ¿Entonces qué? ¿Te vas conmigo, Elvira? Mi avión sale a las 10 de la noche. Caballero, yo no estoy pintada para que usted haga planes sin tomarme en cuenta. ¿Me oyen? ¿Qué pelea? Ya están grandecitas para que decidan por ellas mismas. Son gallinas que de tan viejas ni para caldo sirven. Usted es el que menos debe de meterse, porque ni su nombre me ha dado. ¿Para qué se lo doy? Para saber a quién le rompo la bocota. Usted y su amigo saldrán de aquí en camilla. Todo por venir a tantear a estas niñas que están ansiosas de casarse. Para darle al mundo un chorro de pirrimplines. Serénate, mamacita. Vámonos, terrazas. Cuás. No mate a trompones a mi amigo. Reconocemos que nada más venimos a vacilar a las muchachas. Ah, no. Ustedes me las pagan. ¿Los pelaré? Como ranas para hacerme unos saltos de cama con sus aleas. Cálmese, Borolita. Sus gritos se oyen hasta la calle. Puede venir la policía. No corran, cobardes. Si en verdad son machitos, vengan acá. Que cada chica les arranque un dedo a mordidas. Solo así olvidarán la cochina ofensa que les hicieron. Déjenlos que se vayan. No, nos quedamos sin novio otra vez. No se apuren. Les organizaré una fiesta para que pesquen novio. Invitaré a los mejores galanes del barrio. Todo consistirá en que cada una de ustedes se ponga vivilla. Yo como madre aplaudo esa idiota. Sí, así tienen salida nuestras hijas. Haga la fiesta. El bailecito es muy alcachofa. Así que la cosa está en encontrar al muchacho de sus sueños. Si dejarse querer no hay de otra. La giatosa del 15 así fue como pescó el borrachín de su marido. Desde que estamos padeciendo la carestía, los muchachos ya no se avientan. Les gusta besuquear y chacotear con nuestras hijas, pero nomás les hablan de casorio y corren. Yo les tengo mucho fe a los bailongos. Montones de muchachas formalizan sus relaciones entre tango, danzón y rumba. Así como hay otras parejas que bailando, bailando llegan al saguán. De pronto corren con rumbo desconocido para no volver más. Qué romántico. Después de muchas peripecias. Doña Borola, en colaboración con los vecinos, organiza un sabadito alegre. El son del maestro ponciano Barrilaco es el encargado del ritmo para que las parejas sacudan el esqueleto. Las invitaciones a la pachanga circulan por todo el barrio, presentándose elementos del sexo horrible de todas las edades. Un meneíto para allá, un meneíto para acá. Esto sí resultó todo un éxito. Ya vinieron a Chole la cuadrilona. Qué bonito sacude la zona del laguayón con Nereidas. Puedo apostar que mi hija, después de 40 años de espera, logró amarrarse a su príncipe azul. Ya se fijaron, también la viuda de Ornelas tiene su garra. Un tipo le está pidiendo la pieza. Ojalá y se anime a raspar suelas. Y su viejo ya está en calacas. Muy serio desde hace un chorro. Es muy justo que Chentita se dé un gustito. Dirán ustedes que nomás estoy de juzgona. Pero si se fijan bien, las viudas y las divorciadas son las más alegres. Esto he estado observando. Por mí que a Borolita le estorbaba el marido. Qué casualidad que nomás quedó libre. Y es la que más desfigurosa hace al bailar. Una Borita. Pues entonces, usted es una hipócrita. Siempre que baila con su viejo, parece estaca. Ni en la conga, ni en el dalsón, balancea la cadera. Bueno, ustedes conocen a mi marido. Si le pongo lo chavocho al baile, es capaz de dejarme sola a media pieza como loca. Pronto tendremos muchas bodas. Las muchachonas quedadas al fin tendrán sus borrachos que desvestir. Terminando el baile, hablaré con ellas. Sería fabuloso hacer una boda colectiva aquí en la vecindad. ¿Me amas, Mauro? Ay, Trinita. Su hija hace que se me enchine el cuero. Al novio le ha de oler la cara a máscara de cartón de tantos quicos que le ha dado. Mi hija siempre ha sido muy besucona. Se me hace que el chato cabrera se la sacudió por empalagosa. ¿Podría decirse? Que el baile organizado por la huereja resultó la feria del beso y el abrazo. Nadie soltaba una palabra por tener el comedor ocupado. ¡Mua, mua! Ey, jovencitos, ¿a dónde van? El baile está aquí abajo. Nada tienen que ir a hacer a la azotea. A ustedes se les da la mano y se toman el pie. ¡Órale! Revuélvanse entre la bola de bailadores que yo lo vea. ¿Qué es la vieja? ¿Esta es tu mamá? Mejor burro. Ay, Borolita, ¿cómo es usted de mal pensada? Ortigosa me llevaba a la azotea a ver las estrellas. Lo mismo se ven desde aquí abajo. Está difícil que a mí me tomen el pelo. Allá está el guateque. Al día siguiente, doña Borola se lleva tremenda desilusión al enterarse que ninguno de los invitados formalizó Nada con las chicas cazaderas. Todos huyeron cobardemente. De plano que el sexo horrible ya no vale nada. Los malos de los hombres vienen a besuquear a nuestras hijas y se van. Me doy por vencida. Podría decir, aunque me lo tomen a mal, que nuestras hijas están saladas. Yo soy testiga que las muchachas hicieron todo lo posible por pescar novio. Pero su anhelo no funcionó. Repartieron abrazos y besos a Granel. ¿Y qué sacaron? Nada. Las únicas que sacaron partido fueron las viejonas. Tal parece que el baile lo organicé para las viudas y divorciadas y no para las jovencitas buscanovio. No entiendo por qué dice usted que las fiestas fue para las viejonas. Hace un rato me enteré que voló la viuda de Hornelas, la hipocritona de doña Chita, champuzano y la multidivorciada de doña Chucha Guevara, huerera. De plano que no sabe uno para quién trabaja. Pues este es el fin de la historia. Ya por fin la terminamos. ¿Qué les pareció? Comenten. ¿Les gustó toda la historia? ¿Les gustaría que leyera otra? Más adelante. Manden sus comentarios. Vean los videos. El 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es el final. Y compartan.